México y China se repartieron este viernes 29 los primeros oros de la serie mundial de saltos fina los mexicanos Germán Sánchez e Iván García conquistaron el oro en la plataforma masculina y las chinas Yajie Si y Dian Ji dominaron la femenina de esta serie que reúne a 60 saltadores de 12 países en nuestra ciudad previamente México quedó fuera del podio en la primera final aunque Paolo Espinosa y Alejandro Orozco iniciaron la primera ronda empatadas en el segundo lugar con el dúo de Malasia en las siguientes rondas no se vieron favorecidas finalizando en el cuarto sitio la información es de Gerber Martínez Fuentes y las imágenes de Gloria Montero y Gerber Martínez Fuente Gracias por ver el video